Saludos Continuamos con este listado de 12 de las muchas razones por las cuales tenemos que derrotar a Luis Fortunio Pedro Pierluisi y la legislatura del PNP en las próximas elecciones La Cámara de Representantes de Jennifer González Mucho se ha concentrado la atención del país en lo malo que ha sido el gobierno de Luis Fortunio y los abusos que hemos tenido de Marco Rodríguez Ema y los secretarios del gabinete Pero gran parte de la responsabilidad por lo que ha estado viviendo y sufriendo Puerto Rico recae sobre la asamblea legislativa, particularmente sobre la Cámara de Representantes que hoy preside Jennifer González Esa Cámara de Representantes de Jennifer González y el PNP aprobó la Ley 7 con los despinos y los impuestos Esa Cámara de Representantes de Jennifer González y el PNP le redujo en sobre 500 millones de dólares El presupuesto de la policía agravando la crisis que atraviesa esa agencia Esa Cámara de Representantes legisló para derogar y destruir el Colegio de Abogados, las Comunidades Especiales y la Asociación de Empleados Esa Cámara de Representantes de Jennifer González y el Partido Nuevo Progresista ha hecho lo indecible para que Puerto Rico pague para que entonces las agencias de publicidad y los amigos del gobernador se beneficien Esa Cámara de Representantes de Jennifer González y el PNP ha permitido el despilfarlo de dinero en proyectos como Villaverde Y mientras todo eso pasa, mientras el país ha sufrido esas acciones nefastas de la Cámara de Representantes de Jennifer González y el PNP También hemos tenido que vivir los lamentables espectáculos de representantes como Jordi Navarro, como Rolando Crespo, como Iván Rodríguez Traverso Como José Luis Guerra y como tantos otros que han defraudado al pueblo de Puerto Rico También hemos visto en esa Cámara de Jennifer González y el PNP Que la Comisión de Ética ha sido la principal encubridora, le dicen la tiradora de toalla De todo lo que ha estado pasando en esa Cámara de Representantes Por eso es que de cara a las primarias de marzo 18 Tú tienes la obligación de darle a Alejandro García Padilla al Partido Popular y a Puerto Rico Una Cámara de Representantes para que vaya en una nueva mayoría De la que todos nos podamos sentir orgullosos y de que venga a construir en vez de destruir como lo ha hecho la Cámara de Representantes actual Si tú y yo tenemos éxito El próximo cuatreto Cuando Alejandro García Padilla sea el gobernador de Puerto Rico Y llame a la Cámara de Representantes Busque ayuda en la oficina del presidente de la Cámara de Representantes para los problemas de Puerto Rico No va a escuchar la voz de José Aponte o de Jennifer González Si tú y yo tenemos éxito Cuando Alejandro llame a la presidencia de la Cámara de Representantes Escuchará la voz de un representante del Partido Popular Muchas gracias